Claro que sí, Adrián, está con nosotros uno de los grandes pilotos que tenemos aquí en Argentina del Motocross. Viene a ganar en la segunda fecha del NOA en la localidad del Boyar. Está con nosotros Lautaro Toro. Bueno, Lauti, bienvenido a los Estudios América Tucumán. Buenos días, Emiliano. Te agradezco por esta oportunidad de estar en este lindo programa con vos. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer, ¿no? Tenerte aquí acelerando a fondo en el estudio y contando un poquito lo que es tu presente, ¿no? Se están dando algunas carreras después de esta temporada complicada que se vivió por la pandemia. Gracias a Dios pudimos comenzar en el campeonato de NOA, que es el único campeonato que comenzamos a correr. Ya que, bueno, comenzó el campeonato del Cordobés y que teníamos planeado participarlo también. Y bueno, justamente ahora, que es lo que te estaba comentando recién, que el 15 de mayo había una carrera, pero lamentablemente se suspendió por la cuarentena. Así que, nada, comenzamos en el campeonato de NOA. En Tafí del Valle podemos quedar segundo. La verdad que estaba sin entrenar. Me fue bastante bien al respecto a lo que no estoy entrenando ni nada. Y bueno, en el Moyar pude ganar, quedarme con las dos mangas de carrera. Así que, bueno, estoy muy contento por eso, ya que estoy primero en el campeonato de NOA para defender el título del 2019, ya que en el 2020 no se pudo concretar el campeonato de NOA debido a esta situación pandémica. Bueno, la verdad que es algo muy, pero muy importante. Hoy quiero felicitar ahí al PUC y a Sebastián Troncoso, que es uno de los grandes responsables aquí en el nordeste argentino. Que haya motocross, pisa la pandemia, muchos no querían realizar carreras, pero bueno, él siempre trabajando para darle la posibilidad a todos ustedes. Porque atrás de pilotos de motocross hay mucha gente que trabaja, muchos profesores, muchos entrenadores que viven de esto y es muy, pero muy importante para las carreras también. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios comencé en el verano, comencé con una escuela, todos los teams. Así que, gracias a Dios, necesitábamos correr, nos estuvimos preparando dos meses en Tafí del Valle, así que necesitábamos una carrera para comenzar nuestro campeonato. Así que, bueno, por suerte a todos los chicos, a la gran mayoría, les fue bastante bien. Algunos hicieron un podio, otras cosas por mejorar, obviamente, pero siempre estuvieron ahí en la punta, con buenas largadas, otros con malas largadas. Pero bueno, gracias a Dios pudieron andar de lo mejor y aprendieron muchas cosas en este verano, en estos dos meses que estuvieron entrenando conmigo. Y hasta el día de hoy sigo ayudando a varios chicos para seguir creciendo con el todo team. Bueno, la verdad que es algo importante, ¿no? Y sobre todo en la categoría, en la MX1, la más grande, que toda la gente del público siempre quiere ir a ver, ¿no? Y pregunta quiénes son los pilotos que van a estar. Siempre ahí figura Lautaro Toro, José Luis Giraldo, Iván Galván, el otro tucumano. Bueno, tu hermano Jerónimo, que está creciendo muchísimo. Y es importante, tanto los pilotos pro, los de elite, como así también los pilotos del semillero, ¿no? Los de la minicross. Te tocó también pasar por esa etapa. Y el semillero es muy importante para que se mantenga siempre el motocross de arriba. Sí, la verdad que gracias a Dios en este año creo que vimos la mayor cantidad de motos. Lamentablemente, años anteriores no había tanta cantidad de minicross del semillero. Pero bueno, gracias a Dios se está incentivando mucho más este deporte. Y la verdad que en Tafís, Valle y de Moyar hubo muchísimas motos chiquitas, minicross. También 65 y también 85, que son la categoría formativa, en la que yo también comencé en su momento, a los seis años. Así que gracias a Dios se está incentivando mucho y eso es muy lindo ver en la carrera, ya que yo soy de la categoría más grande, y ver esa clase de pilotos que están comenzando es algo muy lindo. Bueno, competiste en muchas temporadas en los campeonatos argentinos a nivel nacional. Ahora no se están realizando por esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo ves eso, la falta de competencia a nivel nacional? ¿Y cómo ves el motocross en nuestra provincia y en el noroeste? La verdad que el deporte en nuestra provincia y en todo el noroeste argentino, en el campeonato de NOA, que gracias a Pugui y Troncoso estamos corriendo, y ahora sigue intentando lugares para la tercera fecha del campeonato. Así que lo veo bastante bien, gracias a Dios creció un montón. Vinieron pilotos de todos lados, más allá del NOA, que eso es muy importante. Así que estamos creciendo mucho, creo que estamos en un buen nivel hoy por hoy de pilotos. Así que bueno, y con respecto al campeonato argentino, como te contaba recién, no hay ninguna fecha preestablecida. Hay varios rumores que se van a correr, cinco fechas, cuatro fechas, pero bueno, uno nunca sabe. Mientras no diga la palabra mayor, que será la CONAM o la CAMOD cuando comience el campeonato. Pero bueno, como te contaba también el campeonato de Córdobés, están yendo varios pilotos de nivel nacional. Así que hoy por hoy está siendo como el nacional, sin serlo. Pero bueno, ahora lamentablemente Córdoba está en una situación muy complicada y están atravesando creo que la peor parte de la pandemia. Por lo tanto se suspendieron todas las carreras, pero bueno, ahora me estoy tratando de entrenar para ir a correr a Córdoba, ya que es lo único parecido nacional que tenemos. Por más que no haya competencia, siempre entrenando de la mejor manera, no tan solo en la parte física, sino también mental, porque el motocross es un deporte de mucho riesgo, en el cual se va al límite. No queremos dejar de mencionar a una persona que fue muy amiga tuya, estuvieron compartiendo carreras, nos vimos en muchos partidores, como por ejemplo el homenaje que le queremos hacer a Wey Zapata Bakur, que bueno, dejó de existir haciendo lo que él ama, ¿no? Y comenzó muy chiquito, así como vos, y compartieron muchísimos partidores. Y lo lindo es recordarlo con esa sonrisa, ¿no? Al querido Wey. Sí, la verdad que yo lo recuerdo de la mejor manera. Fue un gran amigo para mí porque la verdad que nos enseñó a mi familia, con su familia nos enseñó muchísimas cosas, muchísimos valores sobre la carrera, que no siempre es necesario ir con lo mejor de lo mejor, que con algo que tenga dos ruedas y que funcione, creo que se pueden hacer grandes cosas como él lo hacía. Y yo creo que muchas veces me guié sobre ese fundamento, ya que nunca tuve, a veces en algunas carreras no tuve las mejores, mejores opciones para largar. Mi moto no era la mejor del partidor, pero estuve ahí, estuve en la punta, dando lo mejor de mí como doy en todas las carreras. Y creo que algo me sirvió muchísimo de motivación. Y corrimos varias veces también, así que bueno, también aprender todas las técnicas y estrategias de carrera, por supuesto. Y lo recuerdo con una muy buena sonrisa, esto lamentablemente para todo nuestro deporte es algo muy triste, porque hace mucho tiempo que no pasaba esto acá en Argentina, pero la verdad que falleció haciendo lo que realmente le gusta, y yo creo que eso, no te digo que es bueno ni malo, pero creo que se fue con una sonrisa al cielo. Y qué importante creo que deja como enseñanza, ¿no? Es ponerse las pilas, no es que tengo una moto, se viene una carrera el fin de semana, me inscribo y voy a competir, ¿no? Sino trabajar a conciencia, entrenando, poniendo a tono no tan solo la moto, sino también la parte física, porque hay que trabajar muchísimo en las piernas, en los brazos, en la cabeza. Y es un deporte, es un deporte profesional, no es un deporte en el cual uno acelera y ya puede ser el mejor, así que bueno, es algo muy importante para dejar en claro. Sí, no, realmente lo que él hizo es un ejemplo que queda grabado para toda la historia del motocross. Andar con una mano en una moto de carrera en motocross, yo creo que es algo muy difícil, pero muy difícil. Pero bueno, él lo pudo y yo creo que muchas personas también pueden hacerlo. Yo creo que nos dejó un mensaje muy grande de motivación, ya que sin una mano andaba en moto, ¿me entiendes? Y por ahí nosotros que las suspensiones, que las gomas están lisas, que no tenemos pastillas, que es la moto vieja, modelo viejo. Bueno, hay un dicho que dice que los límites se los pone uno solo en la cabeza. Perfecto, eso es uno, eso es creo que el ejemplo máximo que nos dio fue eso, de que también por ahí dejarnos de quejar un poco y valorarnos lo que nosotros tenemos hoy en día para poder seguir creciendo y para poder ser mejores en nuestro deporte, por supuesto. Bueno, Lauta, la verdad que para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros en los estudios, contando un poquito de tu presente, cómo trabajaste en esta pandemia. Y te dejo ahí las cámaras para que saludes a toda la gente que te está viendo, a toda la gente que te sigue y cómo hace para contactarte si es que quieren entrenar con vos y bueno, lo mejor para las próximas competencias. Muchísimas gracias Emiliano, a vos y a todo el estudio por darme esta gran oportunidad de estar presente. Y nada, quiero agradecerle principalmente, como estaba comentando recién, a mi Toro Team, a todos los pilotos que estoy apoyando hoy en día para mejorar y quiero agradecerle por confiar en mí. Todos aquellos pilotos que estén interesados de querer entrenar conmigo, me envían un mensaje en el Facebook o en mi Instagram, como LautaroToro338, me mandan un mensaje y nos ponemos en contacto, les paso mi número de teléfono para poder charlar y bueno, y quedar para un entrenamiento a ver si realmente le gusta, si le sirve y seguir adelante. Y después agradezco a todas las personas que me están apoyando hoy en día. Gracias a Dios, sin ellos sería imposible seguir este deporte tan lindo y le agradezco de todo corazón, valoro muchísimo su apoyo en esta pandemia. Así que muchas gracias y vamos a seguir adelante y creciendo juntos. Lautaro, me acaban de decir de producción que ya tenés el primer inscripto para la Academia. Tiene ahí una japonesa, tiene una Honda 250. Así que bueno, estamos hablando ahí de nuestro conductor Adrián Intile, que dice que se quiere sumar ya a la Academia. Buenísimo, entonces ahí estaremos para entrenar. Así que de esta manera, Lauta, hacemos un saludo protocolar y desearte lo mejor para vos, para toda tu familia, la cual aprecio mucho, conozco desde hace muchísimo tiempo. Y seguimos con vos, Adrián, ya estás invitado y ya hicimos la gestión para la inscripción. Por supuesto, tenemos que... Gracias. 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 Gracias.